El Campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia es una institución académica joven, de gran dinamismo y en permanente adaptación a su entorno socioeconómico. Su objetivo es formar profesionales con capacidad para integrarse en la sociedad y su mercado laboral, y el generar conocimiento que contribuye al desarrollo tecnológico y al progreso de una sociedad moderna y avanzada. Estas son las áreas en las que el Campus de Gandía investiga. En el Campus de Gandía se encuentra el Centro de Transferencia de Tecnología, una unidad de interfaz entre la universidad y el entorno socioeconómico en materia de I+, D+, I. Su misión es facilitar la actividad investigadora de la UPV y gestionar la transferencia del conocimiento creado a partir de la investigación a la sociedad. En el Campus de Gandía se encuentra el Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras, IJIC, compuesto 100% por personal del campus. La gestión integrada se ha revelado como el mecanismo necesario para asegurar el desarrollo sostenible de las zonas costeras, un ámbito complejo tanto desde el punto de vista físico como socioeconómico. Además, se encuentra la unidad mixta que este Instituto de Investigación tiene con el Instituto Español de Oceanografía. Esta unidad mixta se encuentra físicamente en los tinglados del puerto de Gandía, a 500 metros del campus. El Campus de Gandía cuenta con laboratorios de docencia e investigación punteros en las áreas relacionadas con las titulaciones del campus. Nuestro objetivo es potenciar el interés y facilitar el acercamiento de la sociedad a la ciencia y la investigación. Además, fomentamos la participación ciudadana con actividades de divulgación científica como en la Semana de la Ciencia, exposiciones de divulgación o charlas en colegios e institutos. La relevancia de la producción científica del campus nos proporciona una destacada presencia internacional. Somos una universidad emprendedora y de innovación, que destaca en la formación de investigadores y en la creación de empresas de base tecnológica, excelente en la formación de profesionales y en la investigación. Estos son algunos ejemplos de la investigación que realizamos. Más información en nuestro canal YouTube, redes sociales y páginas web.